Me conformo con verte Aunque sea un instante Me conformo con mirarte Un momento nada más Para llevarme lejos El matiz y el contraste Que dan tus ojos bellos Junto a la inmensidad Me conformo con verte Aunque sea un instante Me conformo con mirarte Un momento nada más Para llevarme lejos El matiz y el contraste Que dan tus ojos bellos Junto a la inmensidad Y aunque me digas Que no me quieres Dulcemente vivirás en mí Como cantillo De inquietas aves Como el rocío De una nube gris Y aunque mi vida Se torne errante Te juro que anhelante Esperaré por ti ¡Gracias! 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 Y aunque me digas Que no me quieres Dulcemente vivirás En mí, como cantío de inquietas aves, como el rocío de una nube gris. Y aunque mi vida se torne errante, te juro que anhelante esperaré por ti. Te juro que anhelante esperaré por ti. Te juro que anhelante esperaré por ti.